Hola mis amores, uy que ganas de bailar y me pongo loquita Porque ya estamos en Aush, como ya lo vieron en los titulares Va a ver un programa muy bueno, muy variado, con tips, con consejos, tuiteros Duelo de videos, va a estar bien ricky cookies el programa del día de hoy Pero yo te voy a invitar a ti, amiga, amigo, señora, señora, abuelito, abuelita Niño, niña, bebé, chiquito, recién nacido Todos los invito a que se empiecen a comunicar conmigo Que empiecen a mandar muchos mensajitos en las redes sociales Recuerden mi twitter, arroba alerratia1, mi fanpage, Aush, alerratia Quiero decir algo y es muy importante Fíjense que ayer o antier me escribió una persona y me dice Oye Ale, ya te agregué a Instagram y estaba checando todos tus comentarios Y todo ese rollo, todo lo que subes Le digo, a ver, espérame Para empezar, yo ni tengo Instagram ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? No, pues estuve platicando y todo el rollo Y luego sube fotos y parece que sí eres tú Porque sube fotos como muy personales De que estás tú en un lado O así les digo, es que todas las fotos que suben Muchas veces me las roban de mi Facebook Y luego hay muchos face que ponen la foto Y luego aseguran que soy yo Y les contestan cosas que ni al caso contestaría yo Tengan mucho cuidado amigos con los fake Con los Facebook, con el Instagram Instagram yo ni tengo para empezar Y Facebook solo tengo una página y es la que doy aquí en el programa Yo no entiendo por qué hay mucha gente que engaña O sea, no se vale Mi único Facebook Ay, ¿cómo dijo? Facebook Es Aush A la rata y es página Entré al Instagram Bueno, me enseñó las fotos que subieron y todo No, estaba ya asombrada con la ortografía De esa persona que se hace pasar por mí en Instagram Yo no soy perfecta Yo sí tengo muchos errores Pero se los juro que hay de errores a horrores Era una ortografía tremenda Que yo dije Qué vergüenza que piensen que esa persona soy yo Porque escribe muy mala ortografía Y eso me da mucho sentimiento Que se pongan a escribir cosas Y luego dejen ustedes Con mala ortografía no se vale No se dejen engañar Y luego que el otro día pone una persona en Face Hoy ando con ganas de que me besen O sea, ¿cuándo yo voy a poner eso en Facebook? Por favor Hay que tener un poquito de criterio Y de saber quién puede ser esa persona Y decir, esa no puede ser Ale O sea, yo jamás ando poniendo Ay, quiero que me den un Quiero que me besen Yo podría poner Quiero que me den un abrazo Quiero hablar contigo Necesito un amigo Una cosa si todavía te lo creo Pero quiero que me besen Como que eso no pondría yo Por favor, si ven un Face así Por favor, denúncienlo No permitan que gente se haga pasar por otro Y si tú estás viendo Y te estás haciendo pasar por otra persona No lo hagas Porque eso es falta de respeto para la persona ¿Verdad? Bueno, ya está aclarada la cosa Me fui muy largo y todo Pero yo no quiero que me los engañen, mis amores No quiero porque no se vale Vamos a comenzar El día de hoy quiero dedicarle el programa a Oscarito Oscar, porque le pidió esta canción Que la voy a poner iniciando el programa Y va a ser dedicada para ti Bueno, va a ser el segundo video Dedicada para ti, chiquito Porque siempre me la pides Pero vamos a comenzar Modelando la ufita del día Yo ya estoy lista, papi Venga Siente la música Oye Mami Quiero que sepa que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer Vesas más buena que tú en mi vida entera Oye, venga, venga Yo quiero que tú hagas esto Ey Una libra de carrera no es carrera Dos libra de carrera no es carrera Dos libra de carrera no es carrera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Seguida, si no le bajas Yo voy a seguir bailando todo el programa, eh Ok, chicas Vamos a ver cuál es la frase del día de hoy En un momento vamos a ver la frase Les recordamos las redes sociales Twitter Arroba Lerratia1 Fanpage Oigan Este duelo va a estar bien reggaetonero Pues es que como He visto que encima me piden mucho reggaeton Y dije bueno, vamos a poner un duelo reggaetonero Espero que les guste, eh Vamos ahora sí a la frase del día Y dice Recuerda que todo lo bueno llega exactamente cuando tiene que llegar Mientras todo lo malo se va exactamente en el momento que lo decidas dejar Buena frase, buena reflexión Todo está ahí hasta que tú quieras que esté Si a ti una persona te hace sufrir Si una persona te hace daño Si esa persona te tiene toda chicopalada Si esa persona te tiene con una autoestima baja Es porque tú lo estás decidiendo Porque en el momento que tú digas Basta, yo no me voy a permitir que esta persona me humille Que esta persona sobrepase mis límites Que esta persona no me valore Si no haces eso, ahí vas a seguir, ahí vas a seguir Entonces hasta que tú decidas decir Ya hasta aquí, yo voy a dejar a esa persona Por mucho que la ame No puedo estar con una persona que me trate de esa manera Hasta ese momento Tú vas a encontrar la llave de la felicidad Porque si tú estás pasando por un caso así Que esa persona te tenga así Y hasta abajo Tú en la vida viniste para vivirla Para valorarte Para ser feliz Todos tenemos los mismos derechos a la felicidad Solo está en que tú sepas encontrar la puerta verdadera a la felicidad Puedes tener tropezones Yo puedo tener tropezones Pero levántate Sal adelante Todo va a llegar en su momento La persona que es para ti Va a regresar Tú déjaselo, mira Ahí al de arriba, Diosito Tú no te compliques Tú nomás dile Diosito, en tus manos está mi vida Solo dame la fortaleza Para saber cuándo y dónde Pobre Diosito Todos le dejamos tantas tareas Pero también hay que agradecerle La salud El bienestar El tener una familia El tener trabajo Tener que comer El tener agua que tomar Agradezcamos también todo eso No nada más quejarnos de lo que no tenemos Qué bonita frase Me gustó muchísimo Gracias a la personita que la envió Pero bueno Ya sin más preámbulo Te cuento que Vamos a continuar con buena música Porque En el siguiente bloque viene Mucho chismo y mucho chal Vamos a ver ahora sí a Sandoval Puro amor Dedicado para Oscar Continuamos ¡Hola mis amores! Y aquí hay pura pachanga Claro, puro sabor Pura fiesta Y adrenalina Y el día de hoy chicos Entramos a lo que destruje Chencha Pero antes de eso Miren, hasta yo ando vestida Como que de Coca-Cola ¿No? Ando con los colores de Coca-Cola Y por eso Vamos a ver las chicas De nuestra belleza Que nos tienen preparada Con nuestros amigos De Coca-Cola Menealo, menealo, menealo Ingreso y hoy en duelo de videos Tenemos a nada más y nada menos Que puro reggaetón Daddy Yankee Contra Sígueme y te sigo Contra Farruko 6 AM Uy, se me estoy poniendo difícil ¿Verdad? Dos del día Comenzamos El caso número uno Dice Comunicación con tu pareja ¿Me estás preguntando a mí? ¿A mí qué debes hacer? Eso no me lo debes de preguntar A mi hermosa Eso se lo debes de preguntar A él Aquí estoy viendo Que no hay la comunicación Que debe de haber En un matrimonio Recuerden que cuando en un matrimonio No hay confianza Y comunicación Son yo creo que las dos bases Para que puedas ser feliz En un matrimonio Obviamente el amor Pero la comunicación Y la confianza Díjole Es la base del éxito Entonces tú ¿Qué es lo que tienes que hacer hermosa? Sentarte con él O sea no le digas por teléfono No se lo digas por un mensaje De texto por un whatsapp Por face No Háblale y dile Mi amor quiero hablar contigo Cuando llegues etc O cuando llegue ya Lo estás esperando Habla con él a solas Pregúntale ¿Qué está sucediendo? Dile que estás muy angustiada Porque tú lo amas O sea que él sienta Que tú lo amas Que él sienta Que tú estás preocupada por él Y que quieres saber ¿Qué está pasando? Porque si tú gritas Se pelean No vas a lograr nada Tienes que ser paciente Y saber qué está pasando Recuerden chicas Pregúntenle abiertamente Las cosas sin pena Y sin miedo Eso es la solución A los problemas Que están pasando Como el tuyo Vamos con el caso Número dos El caso número Pues déjame decirte Que estuvo muy mal Lo que hiciste Porque yo creo que Tú tienes que respetar A tu suegra Digo por muy No sé Que se quiera enterar De las cosas Yo creo que El que tiene que poner Un alto es él O sea por ejemplo Si la mamá Se está metiendo mucho En su relación Oye mamá Respeta Yo estoy grande Está bien tu punto de vista Pero por favor Ya no le estoy diciendo Nada a mi novia Que se yo O sea que sea él El que lo haga Pero no de esa manera Hermosa Porque tú al decirle Es que tu mamá Es una metiche Es una chismosa Obvio se sintió ofendido Y por eso te colgó Yo creo que a mí Si una persona me dijera Mi mamá Tu mamá es metiche Yo me enojaría muchísimo Porque yo Ante todo quiero que respeten A mi mami Porque mi mami Es sagrada Igual para él Hermosa Igual para ti Tu madre es sagrada Entonces lo que tienes que hacer Es hablarle Y ofrecerle una disculpa Y decirle ¿Sabes qué? Mi amor Fíjate que No fueron las palabras exactas Discúlpame Pero sí A veces tu mami Pues se mete mucho En nuestra relación Y me gustaría que hablaras con ella Para que tomes su distancia Y te aseguro que tu novio Va a agarrar la onda Y va a decir Bueno, sí es cierto A lo mejor no estuvo bien Que opinar O qué sé yo X o Y Pero el pedir está en dar Y yo creo que si tú Tienes feos modales No esperes que él tenga Buenos modales contigo Ante todo es el respeto Hermosa Ojalá que Tomes este consejo Vamos con el caso Número 3 O sea, ¿cómo le vas a decir A tu novia? O sea, ¿cómo le vas a hablar Y le vas a decir Oye, me gusta tu amiga ¿Cómo ves? No, amigo Eso no se hace, chiquito Habiendo tantas mujeres ¿Por qué tiene que ser La amiga de tu novia? Y deja tú No es tu exnovia Es tu novia O sea, no hayas Cómo decírselo Simple y sencillamente Si ya no quieres estar con ella Habla con ella No le Pero también Vamos a lo mismo No por teléfono Ni por mensajito Ve a su casa Así como fuiste a pedirle Que fuera tu novia Así vas a ir a decirle Que la relación va a terminar Debes de ser valiente Y afrontar Los problemas Entonces Ya no quieres andar con ella Voy de acuerdo No andas con ella Pero por qué La mejor amiga Y por qué la amiga También quiere ir contigo O sea Yo creo que debe de haber Un respeto Habiendo tanta gente En el mundo ¿Por qué andar Entre los mismos Del círculo? Acuérdate que Hay un dicho que dice Como trates Te tratarán Como hagas Te irán Entonces hay que ser Un poquito De más consciente En ese sentido Pero bueno Si tú vas a andar con ella Es tu decisión Si ella quiere andar contigo Es la decisión de ella Se respeta Pero primero Tienes que hablar con ella Para terminar la relación Pero no abiertamente Le digas que te gusta Su amiga Porque le vas a romper El corazón Del momento que le digas Que ya no quieres Dar con ella Se lo vas a romper Ahora más Si le dices que la amiga La vas a deshacer En pedazos No se vale No se lo digas así De esa manera Hermoso Es el consejo Que yo te doy Vámonos con el cuarto Y último caso Cosas me estás diciendo Cariño ¿Cómo puede ser posible Es lo que les digo Tanta campaña Que hemos estado haciendo Del bullying Y el bullying Todavía existe Obviamente no va a desaparecer De la noche a la mañana ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que acusar Esa bolita De sangrones Que te están diciendo Ese tipo de cosas Porque no se vale No se vale Que todos los días Te estén diciendo cosas No se vale Que te estén humillando Todo el tiempo Tú no eres ningún naco Ni eres nadie Es menos que nadie Todos en esta vida Somos iguales Todos A ver Cuando uno se muere ¿Cómo se va? Así como vino Así Encueradito Vámonos al cielo Y vámonos Y así Bueno no en cuadradita Pero bueno Cuando uno nace Nace en cuadradita ¿Verdad? Eso me rompieron A lo que voy hermoso Es que las personas Valen por sus sentimientos Y valen por sus Por su manera de ser Entonces tú Eso es lo que te debes De preocupar Que seas una buena persona Eres una buena persona Te va a ir bien en la vida Acúsalos con el prefecto Con tu maestro Acúsalos con tus papás Tienes que poner un alto A esos muchachitos Porque no se vale Que hagan este tipo de cosas Pero no te quedes callado Porque si te quedas callado Van a estar así todo el año Entonces habla con ellos Diles cómo está la cosa Y te van a ayudar Así te la pongo Y así de fácil Amigos pues ¿Qué les parece si vamos a ver El Ale Tips El día de hoy Porque hoy Está muy bueno El Ale Tips Y vamos En este momento A presentarlo Ale Tips Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Hola mis amores Y ya que estamos de regreso Síguense comunicando Recuerden mi Twitter Arroba Aloratea1 Mi fanpage O sea Aloratea Suban las fotos Chicos De que están viendo el programa Me encanta que las redes sociales Las pongan Ahí les estaremos dando Favoritos Y demás Fíjense que Me la pasé súper padre Porque en días pasaditos Hace unos días Me fui a la fiesta de Verónica Me la pasé increíble Es una amiga De verdad Súper súper linda Un saludo para su esposo Para toda su familia Y amigos Que la estuvieron acompañando Y bueno pues Ahí estuve dando Showsito y demás Vamos a ver Qué fue lo que sucedió En la fiesta de Verónica Un beso y felicidades Hola Vamos Vamos Eh Eh Qué buena rola Estoy loco Qué buena rola Oigan pues Ahora les voy a presentar A todos ustedes Así como que me quedé Como que digo No digo Les voy a presentar Otro videito Y es que Es un video Que a todos los niños Les encanta Bueno Eso me han dicho Sus mamás Algunas de sus mamás Y bueno Ahora sí Nos vamos a presentar A Tita La gatita Oxamande Vamos a verlo Y con esto Nos despedimos De mis amigos De Piedras Negras Pero aquí En la comarca Continuamos con más No se vayan ¿Qué no sabes Quién soy yo? Oh Y bueno mis amores Ya que estamos de regreso Les voy a invitar A ver esta pequeña Capsulita De nuestra belleza Patrocinada Por nuestro amigo Luis Guillén Que las pone bien guapas Anunciar el duelo ganador Y es que yo te reitero Que tenemos A Daddy Yankee Con su tema Sígueme y te sigo Contra Farruko 6am Y el día de hoy El ganador es Tan 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 Oigan chiquitos ¿Y qué les parece Si vamos a ver Su sección favorita Y es que son los Twitteros del día Hoy con solo música Hoy no voy a comentar Las fotos Hoy va a ser diferente Y díganme cómo les gusta más Si con pura música O comentando Vamos a verlos No 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 ¡Suscríbete!